O sea, porque Pipe, Fran, yo, queríamos decirte unas cosas de corazón, de lo que sentimos, ¿vale? Vale, vale. Yo personalmente, hazlo por mí, ¿eh? Desde que llegué al tu gimnasio, al tu dojo, te he hecho polvo, ¿vale? Llegué un poco destrozado, iba para allá, para acá, para allá... Bueno, debes decir cuando estás, ¿eh? Pero gracias a ti me controlas. Te tengo que dar mucho las gracias a eso, ¿eh? O sea, gracias a que me has ayudado un montón, me ha guiado un poco el camino, me has dicho dónde está ese camino. Te doy las gracias, Mario, o sea, muchas gracias. Marcialmente hablando, te voy a pedir siempre más, porque ya sabes cómo soy y quiero más. Necesito más, necesito que me alimentes de esto, ¿eh? O sea, necesito siempre más. Y ante todo, y sobre todo, muchas gracias, Mario, por lo que has dicho por mí. Gracias, ¿eh? De corazón te lo digo. Gracias, Mario. Yo qué te voy a contar. Que no hayamos vivido y que hayamos reñido y que me hayas dicho, oye, Fran, por aquí, tranquilo, pausa, ten paciencia, no te preocupes, todo va a salir bien. Yo no te puedo dar más gracias de lo que ya te puedo dar todos los días. Porque para mí, he sido una persona muy importante para mí en una transición un poco jodida en mi vida. Y siempre me has intentado llevar por el buen camino, ¿eh? Hace unos meses atrás, tuve una lesión bastante jodida. Y aunque al principio me vi un poco frustrado y tal, siempre estabas ahí para decirme, tranquilo, no te hagas prisa, paciencia. Todo llega, Fran, todo llega. Entonces, ahí tengo que darte las gracias todos los días para frenarme en mis arranques, en mis paranoias, en mis rollos de mi coco. Y ahí siempre has estado tú para centrarme un poco en mi camino. Por eso, mil millones de gracias por ayudarnos y por hacernos sentir todos los días los días para los personas. ¡Bravo! Yo también quiero dar las gracias porque tú sabes que mi hijo es un poco jodido, ¿no? Es una de... que llevo casado, ¿no? Físicamente, o muchas veces también mentalmente. Y siempre has estado ahí para darnos ese empujón. No solamente a mí, yo supongo que a todo el mundo. Muchas gracias por... respetarnos esa etapa en nuestra vida, ¿no? Porque para nosotros muchas veces no es fácil venir cansados o reventados y terminar de estar peor. ¡Eso es lo que pasa! ¿No? Y yo sé que tú eso lo valoras. Se lo pasa, ¿vale? Entonces, muchas gracias, ¿vale? Por eso y por muchas más cosas que ahora mismo... Yo hablo por mí, ¿vale? Pero aquí habrán casos particulares que siempre pasan algo. Como el caso de Mar, que a mí me parece perfecto que le haya dado el cinturón a ella. Porque yo la conozco y sé que ella, desde que empezó, yo sé por lo que ella ha pasado. ¿No? Entonces me parece justo el cinturón. Sí. ¿Vale? Te lo agradezco también porque es un detalle que... Sí. Lo vemos todos que lo valoras, ¿no? Y pues ya está. Eso es por lo que quería decir. Muchas gracias. 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 Gracias.